Jugadas de Ocampo, lo que ha portado Nacional hoy en ofensivo, un gol anulado, bien, al colo Ramírez. Buscó la pelota al colo, precisamente tirado sobre la derecha, ahí la va jugando hacia el centro para Otto Ramin. Va picando Ocampo, viene la pelota por Ocampo, va contra Couto, la tiene Ocampo, van llegando los de Nacional. Va Ocampo, va a tirar, tiró, pegó el palo, se mete, se mete, se metió a gol. ¡Gol! ¡Amarga, Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Gol de Nacional, remate potentísimo de Ocampo, la pelota dio en el palo, rebotó en el arquero, quedó desinflada en la línea de gol. Y allí llegó Felipe Carballo, para empujar la red, marcando la apertura en el minuto 44 del primer tiempo. Dedicatoria para Camilo Cándido, que atraviesa un complicado momento familiar. Señoras y señores, Ocampo tenía la llave y abrió el partido nomás, más allá del toque sobre la raya de Carballo. Todo, todo, todo el gol de Ocampo. La receta que Nacional venía encontrando en el primer tiempo, las diagonales de Ocampo y otra vez la pegada. Qué importante tener un jugador que se anima a pegarla de media distancia. La pelota termina pegando en el palo, rebota en la espalda del arquero. Y llegó Carballo acompañando esa jugada en ofensiva, para simplemente tocarla. Y que Nacional se vaya al cierre del primer tiempo con este gol. ¡Gol! ¡Lazo, Ote! ¡Cololó! Sport, 8-90. Gol a la pelota, Rochette, la tiró fuerte, viene a buscarla a Rolín, marcó mal. Va Nacional, Monseglio, 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 está, tiró, gol, Monseglio. ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional, Manuel Monseglio. Salió mal a marcar Rolín. Y la pelota la fue llevando Monseglio para sacar el remate rumbo al arco y marcar el segundo de Nacional. En el momento más complejo del equipo de respeto, un error defensivo y la precisión de este muy buen jugador que tiene Nacional. Para encaminar la victoria tricolor en el Centenario, 23-2 a 0. En el peor momento de Nacional aparece la calidad del juvenil Monseglio. Porque empezó a amagar para un lado, para el otro, que se la doy a Ramírez, encontró el espacio, enganchó. Y un volante que mira al arco, un volante que se anima a pegarle desde afuera, la pone con pierna izquierda abajo. Lindo gol, individualidad de Monseglio para el 2 a 0. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8-90. Ataca Nacional, la pelota viene para el campo, va a tirar, tiró. ¡Gol! 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 El Nacional Ocampo. Ocampo redondega flor de noche con un remate de afuera del área, marca el tercero, los 25 del segundo tiempo, lo hace Brian Ocampo, el mejor de la cancha, tiene su premio, Nacional 3-0, rentista 0. Noche, inspirada del 7, pegada fenomenal del delantero de Nacional, protagonista de las mejores jugadas de la noche, encuentra su gol, el espacio, le pegó notable, abajo, rastrero, con potencia y ubicación, ya es goleada tricolor. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Cololo! Entregan para la llegada de Monseglio, Monseglio la pone sobre el colito para levantar el centro para su hermano, ahí viene el mío, es gol del Colo, trata de meterse, gol en contra. ¡Gol! 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 ¡Abarga Vesuvia! ¡Gol! Gol de Nacional Un gol en contra Termina precipitando el cuarto de Nacional Estaba esperando Para mandar la pelota a la red El color Ramírez Y finalmente el toque hacia atrás Del zaguero de Rentistas termina marcando el cuarto Goleada contundente De Nacional sobre Rentistas Cuatro tantos contra cero Sí, una situación muy curiosa Que se termina dando, creo que es Gabriel El que termina, bueno, metiendo la bola Adentro, en el cierre Cuando la pelota, bueno, la peleaba Juan Ignacio Ramírez Ese autogol, una desinteligencia defensiva Y un resultado amplio Para lo que fue el trámite de partido Golazo de Cololo Sport 8.90